Música Vamos a entregar las cosas a la primera fila y terminando la primera fila continuando Es para mantener el orden porque todos tenemos que pasar por el partido del centro Música 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 Las niñas y los niños que ya hayan entregado sus cosas a los cristos de verdad, si están sus padres o sus padres por ahí, pueden proceder a arreglarse. Los padres de familia que les propusieron filmar una nota el día de ayer para arreglarse el cuadro. Por favor, ¿qué esperas? Que cuando tengamos este acto, vamos a celebrar la nota para entrenar el alba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede colocar las rosas encima de la urna, si lo desean también, por si no quiera espacio a los lados, puede colocarlo encima de la urna del Cristo secuestrado. Hermanas y hermanos, tenemos algunas rosas y flores todavía, así que también invitamos a los padres de familia quienes tengan el deseo de entregarle una rosa a las macas del Cristo secuestrado. Por favor, haced fila también que pueda pasar a entregar la rosa al Cristo secuestrado. Por favor, hagamos la orden con toda reverencia.